Esta vez fue que nos rompieron tres aire acondicionado. Las veces anteriores, que fue la última vez en febrero o marzo de este año, nos habían robado los caños de cobre del equipo exterior. Ahora, la semana pasada, arrancaron tres equipos de esos aire acondicionados, los pusieron arriba del techo y ahí los destrozaron todos para sacarle algún elemento de cobre, creo. ¿Cuánto aire acondicionado entonces? Ahora tres. Fueron dos de un aula, de dos aulas y uno de preceptoría. Son de aires que dos dan a la calle y uno da al patio interno. ¿Y ustedes lo tenían hace mucho tiempo esos aires? Sí, son aires que tienen su tiempo, que a la escuela le ha costado mucho sacrificio, porque todas esas mejoras que hay, como los aires acondicionados, los televisores dentro del aula, y a través del trabajo de las cooperadoras, de los padres de los alumnos, del trabajo de los estudiantes, a través de venta de rifas o de algún evento. Y bueno, de un día para otro nos quedamos sin los aires acondicionados. Bien. ¿Y ustedes tienen alguna ciencia cierta en qué momento fue este hecho o todavía lo están investigando? Creemos que fue la semana pasada, porque aparte de robarnos los aires acondicionados, se robó toda la línea eléctrica de las luces del patio. Esas luces del patio están preparadas para prenderse de forma automática. Como vimos que no se prendía, cuando subimos a ver qué es lo que pasaba, nos encontramos con esto. Se robaron toda la línea eléctrica y los tres aires acondicionados. Bueno, hicieron la denuncia, ¿la policía les dijo algo al respecto? Porque una sola persona no creo que haya actuado. Yo creo que no. Las denuncias siempre han sido hechas, tanto en la municipalidad, tanto en la policía, en el FODEMED, que es el fondo en donde nosotros nos tienen que responder para arreglar todas estas cuestiones. Lamentablemente no tenemos respuesta. Desde marzo del año pasado, donde nosotros planteamos al FODEMED que necesitamos el arreglo de esos aires acondicionados, igual ahora la provincia hasta ahora no ha tenido respuesta, o sea, no ha depositado el dinero suficiente para que los municipios puedan reparar esos inconvenientes. ¿En cuánto equivalen a las pérdidas ahora? Y un aire de esos, que el aire no sirve más, está alrededor de un millón y medio cada uno. O sea, son tres aires acondicionados, más todo el arreglo eléctrico, y es mucha plata. Es inviable que nosotros desde la escuela podamos costear todo eso. Si la provincia no destina un fondo especial, un fondo destinado para este tipo de arreglos, y también para el cuidado de los otros, porque los otros ahí acondicionados hay que plantear que hay alguna forma de protección para que no se lo sigan robando. Nosotros estamos a punto de dejar la escuela sin personal, para que lleguen las vacaciones de verano. Imagínate que nos han robado con los profes y las escuelas abiertas, con las escuelas cerradas, es un caldo para que lo vuelvan a hacer, digamos. ¿Vos te reuniste con la gente de la municipalidad en el día de hoy? Nosotros hemos tenido reuniones cotidianas con el municipio, el municipio está siempre a disposición de la escuela. Lo que pasa es que el municipio para poder... Vos imagínate que nosotros estamos hablando de arreglar todos los aires acondicionados que todavía no se habían arreglado antes de marzo, que nos habían robado. A reponer estos aires acondicionados, a hacerle una estructura de protección a cada uno de los aires, estamos hablando de 10 millones de pesos. Entonces ese presupuesto es inviable para hacerlos desde una institución. El municipio no recibe ese dinero que debería recibir desde la provincia, entonces enfrentarlos desde el municipio también es un valor o un costo muy grande. La discusión acá es por qué la provincia no se está haciendo cargo de esas cuestiones. Hoy yo en una reunión que tuve con el municipio, la idea es para los aires acondicionados que están, que deberán hacerle una protección, un canasto de tipo jaula, para poder proteger, tener alguna protección más. Más allá de eso, más allá de este canasto de tipo jaula, deberán renegar para poder sacarlo, pero no es que algo que lo hagamos y estemos seguros de poder hacerlo. Por eso digo que es una respuesta, es un problema complejo, en donde la respuesta a ese problema también es una respuesta que lleva muchas cuestiones, una cuestión que tiene que ver con lo económico que es arreglarlo y reponer lo que se rompió. Y otra respuesta también que hay que dar es cómo sostenemos eso que arreglamos, cómo sostenemos esa infraestructura escolar para que no se vuelva a romper, para que no se vuelva a robar. Parece que la idea de poder visibilizarlo, ponerlo en discusión a la sociedad, que la sociedad se entere, es ponerlo en discusión en las instituciones que tienen que discutir estas cuestiones para darle una solución definitiva a la situación de la infraestructura escolar, porque no alcanza solamente con arreglarlo, porque es una situación muy difícil de resolver, en donde la institución política, la institución Estado, debe tomar una carta importante para poder resolverla. Gracias.